Regresan primeros estudiantes a la prepa, a la preparatoria. Y esta mañana regresaron a las aulas del Colegio de Educación Profesional Técnica de Baja California, del CONALEP. Un total de 8000 alumnos, ahí tenemos las imágenes, ahí las puede tener nuestro buen amigo Freddy. Efectivamente, 3300 de ellos de nuevo ingreso, esto lo informó José Luis Cato Lizard, quien es el director estatal de dicha subsistema educativo. Observó que dicha cantidad de alumnos contempla la matrícula de los seis planteles ubicados en Baja California, de los cuales dos se encuentran en Tijuana, acogiendo 3500 estudiantes. Recordó que este ciclo escolar 2009-2, o sea, su segunda etapa, iniciará la aplicación de la reforma educativa en el subsistema CONALEP, el cual ya funge en base a competencias. Los alumnos del CONALEP fueron los primeros en regresar del periodo vacacional de verano, el 17 de agosto, lo harán los del CECITI y los del CODACH. Además de los alumnos de preparatoria, hoy dieron inicio las clases para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California y el CETIS Universidad. Bueno, ya iniciaron clases, por lo menos ya empezaron los del CONALEP. Y como usted sabe, lo que es educación básica sería a partir del día 24 del presente mes.